Es el último billete que saco de mi cartera, la cosa se pone buena, voy a agarrar la chiquita, me llegaron las legritas, para empezar la loquera. Entréme con pagaray, no diga que no me atona, si usted se me hace pa' atrás, no será de Sinaloa, la fama ya la tenemos, al perico y pa' las borras. Y aunque estamos en ambiente, que toquen puros corridos, que canten lineas de metro, a todos mis amigos, para que sean lo que las breves, sean el cuerno de Chivo. Entréme con pagaray, ahí le presento una niña, ese puro saca de casa, de la tierra prometida, me gustan los signos adversos, pensión que usted se le sirva. No cabe duda compita, me gusta la tierra santa, ahorita pido unos tragos, para rebocar la garganta, porque con la polvadera, casi se me atraganta. No se me abriste en mi espacha, pídele hasta que amanezca, oiganse a mi amiga Marín, la pana para la fiesta, es grande chupando mota, y nadie se molesta. Y eso dice...